Bueno, este es un proyecto muy interesante que con la entrada de la terminal de contenedores se convenció desde otros sectores empresariales de que Limón tenía que formar talento humano en esas áreas. Entonces, obviamente la Universidad de Costa Rica puso el guante. Hubo algunas circunstancias donde los estudiantes reclamaron derechos que pensamos nosotros estaban bien fundamentados y debo reconocer que la Universidad ha venido haciendo ajustes y cambios y que el nuevo rector tiene una visión muy diferente a lo que se debe hacer. He conversado varias veces con él y lo siento una persona muy accesible, que sabe escuchar y que toma decisiones oportunas y que sabe la responsabilidad que tiene la Universidad con el país. Y en ese sentido puedo esperar un producto diferente y un nuevo mercado donde la Universidad de Costa Rica, con los recursos que tiene aquí en la sede del Caribe, pueda atender la capacitación de funcionarios de autoridades portuarias de Centroamérica y del Caribe.